Pues muy buenas a todos chicos, bienvenidos, soy Alex, estamos en Aresos para Todos y hoy os traigo de la review de la que puede ser perfectamente la réplica del 2023 es esta Theon Arms R15, dentro vídeo Y bueno chicos, no me tiembla el pulso, no me tiembla el pulso Os voy a echarme un poco para atrás para que entre en el plano No me tiembla el pulso, esto es la mejor réplica del 2023 y os voy a explicar por qué en unos instantes Antes que nada, pediros disculpas por si veis que tengo la voz un poco rara Tengo un resfriado de tres pares de narices Aún así, pude ir a jugar frente a todos los factores que tenía en contra Así que bueno, pues eso, tenedlo en cuenta que si se me sale algún gallo o si se me escucha así un poquito raro, pues es por el tema del abuso Bueno chicos, esta es la Theon Arms R15 ¿Vale? Por aquí la tenéis, mirad el cuerpo que chulo ¿Vale? Licenciado todo por RDPrecision, creo que se llamaba la marca No sé si ahí se puede ver el logo Ah, ahí está, ahí se ve perfectamente ¿Vale? Voy a girarosla, primero os la voy a enseñar estéticamente ¿Vale? Aquí la tenéis, fijaros que bonita el logotipo ahí de Theon Arms Fijaros el cuerpo que chulo está, el cargador ¿Vale? Y el guardamanos es espectacular Con este corte así agresivo en no sé cuántos grados será Serán unos 30-25 grados desde el ángulo vertical Súper chulo La rosca sale desde dentro del cañón Así que tenedlo en cuenta Puede ser que tengáis algunos silenciadores Si le queréis cambiar la bocacha Que yo no lo haría O sea, la bocacha es de las más chulas que he visto en mi vida Está chulísima la bocacha Ahí la podéis ver Muy, muy, muy chula Yo no la cambiaría Pero si la queréis cambiar Rosca de 14 milímetros de toda la vida Normal, 100% compatible con cualquier cosa Pero tened en cuenta que sale desde dentro del cañón ¿Vale? Tenéis que tenerlo en cuenta Del cañón, perdón Del guardamanos ¿Vale? Sale desde aquí, más o menos ¿Vale? Desde ahí Bien, chicos Este vídeo posiblemente, como muchos otros Va a tener mucha controversia Ya sabéis que yo no me callo ni una Y lo que opino, lo digo Esto, chicos, es Theon Arms ¿Me diréis eso? ¿Qué cojones es? ¿Vale? Pues Theon Arms Es, digamos Lo que es Amoeba Ares ¿Vale? Es decir Es una marca asociada A Ares Pero fabricada en otro sitio Y que en sí No tiene mucho más que ver Excepto que comparten algunos componentes Esto es exactamente lo mismo Theon Arms es una marca Hermana Como lo describen ellos De Lancer Tactical Tranquilos No se me vayan del vídeo todavía Que todavía os tengo que contar esto ¿Vale? No os vayáis Que hay gente que escucha Lancer Tactical Y le dice Me voy 200 euros 150 Mierda pura Eso no lo quiero Quedaros Como os digo Esta puede ser perfectamente la réplica del 2023 Dicho eso Lo de que Theon Arms es una marca secundaria Por así decirlo De Lancer Tactical Me he intentado poner en contacto Tanto con Lancer Tactical Como con Theon Arms Para preguntar cuál era la relación entre ellas Y ninguno me ha contestado O sea que aparte de lo que dicen los rumores Que es lo que os acabo de contar Que es como una marca asociada a otra marca No tengo más información Deciros que la réplica en sí Es completamente full metal Tanto guardamanos como cuerpo De polímero lo de siempre La culata, el pistolete Y el cargador ¿Vale? Por el resto es todo metálico Este raíl que veis aquí Deciros que no viene No viene en la réplica Lo que pasa es que Lo había puesto ya Es un poco difícil poner Los raíles en este guardamanos Porque hay que desmontarlo entero Porque si no el cañón interno Te va rozando con el acople Y para que sea más cómodo lo desmonté Y no quería volver a desmontarlo Simplemente para quitar eso ¿Vale? Vosotros tened en cuenta De que no va eso ahí Y ya está ¿Vale? Entonces lo que os digo Es una réplica full metal De toda la vida ¿Vale? Como aquí la veis Tiene un grip bastante inclinado Bastante agresivo Que se hace bastante cómodo Hay muchas réplicas Hubo hace un tiempo Una tendencia de hacer grips Que eran como muy angulados así Que al final acababan Doliéndote incluso En esta zona De aquí de la mano De lo inclinados que estaban Y de la fuerza que tenías que hacer tú Para intentar ponerlo bien ¿Vale? La enseño aquí por el otro lado ¿Vale? Tiene un liberador de cargador normal De M4 ¿Vale? Eso sí que es verdad Que no lo han cambiado Igualmente No es ambidiestra ¿Vale? Solo tiene para diestros Que yo creo que eso Es uno de los problemas más graves Que tiene esta réplica Que solo está para diestros ¿Vale? Aún así se podría modificarlo Podríais modificar vosotros Si quisierais ponerle Un ambidiestro O cualquier Un max release ambidiestro O cualquier cosa de estas ¿Vale? Antes de continuar Con la réplica en sí Que ya os digo Que hay que meterse Bastante en profundidad Y voy a justificar Porque a mí esto Me parece mejor Que cualquier Speckna Arms Que podéis encontrar Ahora mismo en el mercado Y no me corto En decirlo Cualquier Speckna Arms Es cualquiera Incluyendo los nuevos Subfusiles Que cuestan casi 500 euros Que vienen con el Gatío electrónico Gate No me voy a cortar En decirlo Esto a mí me parece mejor Por bastante menos dinero ¿Vale? Como os digo Vamos a la caja Y nos metemos En el tema fuerte La caja ¿Vale? No sé si va a entrar En el plano Es esta ¿Vale? Ahí la veis Con el logotipo De Xeon Arms Es una cajita Muy básica Si la abrimos Bueno Por cierto Detrás tenemos Todos los modelos Este modelo Que tengo yo Es el R15 ¿Vale? Pero aquí tenemos Otros modelos ¿Vale? Que también tienen Subfusiles Aquí todavía faltan Modelos Como os digo Es una marca Que es bastante reciente Solo se había lanzado En Estados Unidos A Europa Prácticamente no había llegado Y aquí es un producto Muy exclusivo Y muy difícil de encontrar ¿Vale? Pero veis Aquí tenemos Algunos de los otros Modelos de 9 milímetros Al abrir la caja ¿Vale? Nos lo encontramos Todo A ver si no la lío Todo aquí Acolchadito Con su espumita Y todo ¿Vale? Dentro de la caja Deciros que Viene un parche Un tico tico Que no es nada Del otro mundo O sea Es un tico tico Bastante normalito Y nada destacable ¿Vale? No es como un tico tico De hey hey Que son una brutalidad De esos tico ticos Y viene con su cargador Mid cap De sus ciento y pico Bolas ¿Vale? No me acuerdo ¿Vale? Aquí lo tenéis Bien Entrando ya En lo que viene a ser el tema Esta réplica Tiene el precio Rondando entre los 300 350 euros Como muy caro El precio estándar Suele ser unos 325 Esta réplica Cuenta con Gatillo electrónico Nebula De Theon Arms Es un Gatillo electrónico Que vais a flipar O sea Es una barbaridad Una auténtica barbaridad Programable Desde el selector de tiro No te hace falta Nada externo Es una réplica Que de serie Viene Muy baja de FPS A mi esta réplica Me está dando 0,8 Julios Con 0,28 Lo cual es Muy 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 bajo ¿Vale? Es muy bajo 0,8 Julios Con 0,28 Es muy bajo Tened en cuenta Que el límite En el fusilero Es 1,14 Estamos muy lejos Del límite Luego comentaremos Que esto tiene sus ventajas Y sus no tan desventajas Pero lo comentaremos Deciros Que como os decía antes Esto es una réplica Muy exclusiva Aquí en España Aquí en España Me consta que solo hay 10 modelos De este No, 10 modelos No, perdón 6 modelos De este De este tipo Es decir En negro Con gris urbano Luego creo que también Hay otros 5 o 6 modelos Todo en negro Aunque no me parece Tan espectacular Como este Y luego ya Si que hay Otras variedades De los subfusiles Que os acabo de enseñar Antes Si que es verdad Que hay algunos más Pero de este fusil Hay muy pocos O sea Ahora mismo Soy uno De los pocos En España Que tiene este fusil Es un fusil En España Muy exclusivo ¿Vale? Y sinceramente No entiendo Por qué no hay más Porque esto Como os digo Es la réplica Del 2023 No me voy a cansar De repetirlo Bien ¿Qué tenemos chicos? Chicos No os voy a enseñar Pruebas de tiro Porque como estoy malo No lo he podido ir a grabar todavía ¿Vale? No he tenido el tiempo Ni las ganas Porque como os digo No me ha apetecido Pero he jugado con ella En campo Y no hay sitio Donde mejor se vea Cómo funciona un fusil Que en un campo de juego Estuve en CQB Arena Aquí en Valencia Es un campo Que es CQB abierto Y otras zonas cerradas Os puedo decir Que va perfectamente No se me ha hecho largo En ningún momento El peso Es muy Muy asequible Es un fusil Muy ligero No es como Como algunos modelos De Speck Arms Que pesan mucho Y te puedes cansar O algunos otros modelos De cualquier marca Es un rifle Que está bastante equilibrado Y sobre todo No cabecea mucho ¿Vale? Tiene su peso Más que nada Distribuido En esta zona de aquí Bien Aparte de esto Obviamente Ponerle miras No viene con ninguna mira Lo cual Sin más Aunque os venga Algún fusil Con mira No la vais a usar Vais a usar otra Que le vais a poner vosotros Entonces Pues mira Si se han ahorrado 10€ En quitarle las miras Pues eso que me llevo Prefiero no pagarlo Sinceramente Bien El Hop-Up Tenemos una cámara De Hop ¿Vale? Con ball catch funcional Ahí la veis Tipo rotatoria Tipo de estas Pro Wing De plástico Es una de las mejores cámaras De Hop Que he visto Hasta la fecha De serie Y sinceramente No me quedo corto Diciendo que es de las mejores Que he visto Ya os digo Jugando con 0.28 En crono Con el Hop ajustado Daba 0.8 Julios Y estoy llegando Perfectamente A distancias Que hacen fusiles Con 1.14 Julios O sea Es una Verdadera locura Seguramente muchos No me vais a creer No pasa nada No pasa nada No me creáis Esperados a las pruebas de tiro Porque vais a alucinar Vais a alucinar Con esto Y no va en broma Vais a alucinar Por 300€ Esto Debería de valer Como mínimo 400 o 500€ O 500€ O 500€ No me estoy quedando No estoy exagerando No me estoy diciendo Guau Este chaval Está más loco Que yo que sé No, no, no O 500€ O sea Es impresionante Así que eso Que no os eche para atrás Que de 0.8 Julios Porque esto tiene Bastantes ventajas Como por ejemplo Que en algunos campos Os la dejan usar a 0 metros Y es muy ventajoso Poder usar esto a 0 metros Deciros De nuevo Insisto Si alguien no solo cree Que se esperan las pruebas de tiro Que no van a engañar a nadie Y ya sabéis que yo Nunca intento vender productos a nadie No me patrocinan Por vender productos a nadie Pero es que cuando un producto Está bien hecho Me gusta decirlo Y este producto Es la mejor réplica de Airsoft Que he probado hasta la fecha Incluyendo Algunas Una Tokyo Marui Eléctrica de recoil De No me acuerdo en concreto Que modelo era Pero era de estos Next Gen Una M4 Next Gen Incluyendo Scorpion Evo Modificadas Incluyendo MP7s de gas Y incluyendo El resto de réplicas Que os podáis imaginar Más típicas en el campo Tipo MP5 de G y G Y cositas de estas Y algunas Specna Arms Que de normal las Specna Arms Les ponen de serie goma Porque si no les ponen una goma Bueno En fin Eso es otro tema Lo dicho Es una brutalidad Es bárbaro Es increíble Aparte Voy a seguir comentando Cosas que tiene el rifle Porque es que Si no No voy a parar de decir Lo bueno que es Y no voy a explicar Cosas que tiene El gatillo Tiene batería No tiene bolas Lo he comprobado No me matéis Por no llevar gafas Fijaros en esto ¿Vale? Automático ¿Vale? Semiautomático Cadencia Más que suficiente Para hacer cualquier cosa Que nos dé la gana Automático Cadencia Más que suficiente Para hacer cualquier cosa Que nos dé la gana En concreto En automático Da 26 bolas Por segundo Lo cual es una locura En una réplica Que viene de serie Como os digo El gatillo electrónico ¿Vale? Para que veáis Más o menos el recorrido Si que es verdad Si que es verdad Que según Tengo entendido El recorrido No se puede cambiar Lo cual a mi Para ser un gatillo electrónico De casa No le podemos pedir más Sobre todo por el precio Que nos vende Pero si que es verdad Que eso lo habría hecho Ya perfecto ¿Vale? Fijaros a ver si puedo ahí Mostraros el recorrido A ver Ahí Más o menos Se ve Ahí ¿Vale? Como veis Es un recorrido Súper Súper Bueno ¿Vale? Es una locura Batería obviamente De 11,1 ¿Vale? De hecho el fabricante Ya recomienda Baterías de 11,1 Todavía hay fabricantes Que recomiendo usar 7,4 O sea Para que os hagáis a la idea Este ya te dice que Directamente 11,1 A muerte Con conectores TEDIN Que no voy a decir Si son mejores o peores Que los TAMILLA Pero son TEDIN Y aparte de esto No queda más que Probar el tema Del gatillo programable El gatillo programable Es muy fácil de usar ¿Vale? Nos viene en la caja Esta chapita Que en mi caso Ha venido en francés Porque seguramente Sea una réplica De importación francesa ¿Vale? Pero ahí está No me va a enfocar Pero ahí tenéis La guía básicamente De cómo funciona De todas formas Os lo explico yo Muy rápidamente Si os fijáis Estamos en automático Vamos a pasar a semi Vale Pasamos a auto De auto a semi De semi a auto Y no va a funcionar Porque hay que hacerlo Más rápido Y con esa mano No podía ¿Vale? Nos ponemos ahí en semi Auto Semi Auto ¿Vale? Nos dice que ya estamos Dentro del modo Manteniéndonos en automático Vamos a poder ir cambiando Entre los siete modos Que tiene este gatillo electrónico Tenemos muchos modos Yo voy a poner dos Porque no voy a estar aquí Probando los siete modos Todo el rato Vamos a poner por ejemplo Para que el automático Sea ráfaga de tres Tendríamos que dar Un golpe Nos va un pitido Que eso sería Para solo Semi automático Otro golpe Dos pitidos Sería dos Burst de dos bolas Tercera vez Tres pitiditos Burst de tres Mantenemos Nos confirma Pasamos a semi automático Semi automático Pasamos a ráfaga de tres ¿Vale? Ahí lo tenéis Para volver a entrar Al modo programación Volvemos a poner semi Auto Semi auto Nos vuelve a confirmar Que entramos dentro Del modo de programación Le damos Modo uno Modo dos Modo tres Modo cuatro Modo cinco Modo seis Mantenemos El modo siete Sería volver a default ¿Vale? Semi y auto ¿Por qué he entrado justamente En el modo seis? Porque este gatillo Incluye disparo en binario ¿Vale? Tenemos aquí el semi automático De toda la vida Si ponemos automático Tenemos binario ¿Vale? ¿Qué queremos volver a poner? No pasa nada Vamos al modo siete Entramos al modo de Al modo de programación del gatillo electrónico Ponemos semi Auto Semi Y auto Entramos en el modo Solo semi Modo dos Dos Burst de dos bolas Modo tres Burst de tres bolas Modo cuatro Burst de cuatro bolas Modo cinco Burst de cinco bolas Modo seis Semi automático Y binario Modo siete Tenemos el semi Y automático Mantenemos para confirmar Suenan los dos pitiditos Y ya podríamos Pusarlo Como Como de normal Entonces chicos De nuevo Este fusil Está dando Cero con ocho julios Ya os he enseñado Todo lo que tiene ¿Vale? Internamente No sé qué lleva Ni me preocupa ¿Vale? ¿Por qué? Y os lo voy a explicar Muy rápidamente Hay mucha gente Que está obsesionada Con el tema De qué lleva de internos Yo os digo una cosa Lo que importa No es lo que lleve de internos Es cómo funcionan Esos internos Uno dirá Ah no sé qué Pero es que se rompe enseguida No es cierto Hay réplicas Que llevan internos de plástico Que tardan más en romperse Que réplicas Que llevan internos metálicos Hay réplicas Que llevan internos de plástico Que tardan menos Que otras que llevan internos de plástico Igual que hay Algunas de internos metálicos Que tardan más en romperse Que otras que también llevan metálicos Eso es indiferente Lo importante es que funcione bien ¿Vale? Es decir Que estén bien alineados Los rodamientos Hay los rodamientos Los engranajes Que los rodamientos sean los adecuados Que el pistón funcione de forma correcta Etcétera 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 Además esta réplica Tiene precooking Lo cual hace que dispare Mucho más rápido También lo que hace Es tensar más el muelle La forma de destensarlo Simplemente poniendo en automático Y disparar una ráfaga En automático No hay precooking ¿Vale? Solo hay en el semiautomático Entonces Teniendo en cuenta que Dispara a 0,8 julios Lo cual es Bastante poco Para un fusilero Que nos esté haciendo 40 metros Muy 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 funcionales De serie Es una locura Y más por 300 euros Y no Lo puedo decir de otra forma No os compréis una Spegna Arms Compraros esto Si os gusta estéticamente Ojo eh Que seguramente Haya gente a la que no le guste Y es completamente comprensible Pero si te gusta la estética Yo no lo dudaría He probado Spegna Arms Con el gatillo titán Y si El gatillo titán Va muy bien Se puede programar Se puede hacer mil de cosas Pero pagar 400 euros Por una réplica Que simplemente Lleva un gatillo titán Y que En el resto de rendimiento Es normal Porque sinceramente Esto ya Desde mi punto Desde mi punto de vista En mi opinión Se trata demasiado bien A Spegna Arms Por las redes sociales He visto vídeos De que llega A 50 65 metros Mira No os creáis esas cosas Eso es falso Eso es falso ¿Vale? Y si llega Será en un momento concreto Con un viento A favor Sin desviación Y que des suerte De que llegue Una réplica De serie Cambiándole una goma No os va a hacer 65 metros Ni os va a hacer 50 A ver Entendedme Os va a hacer 50 Pero os va a hacer 50 A lo mejor Una de las 7 bolas Que vais a disparar Vamos a ser realistas Gente Vamos a ser realistas Hay que ser Claros En lo que vamos a comprar Y hay que ser Claros En lo que nos vamos a gastar Gastarse 300 euros En esto Me parece La mejor inversión Que podéis hacer En una réplica De Airsoft Así os lo digo Ni Infinities De MacGyver Custom Ni de la cueva Del Tactical Ni de cualquier otra tienda Que se haga un upgrade No Por 300 euros Tenéis un rendimiento Que es muchísimo Mejor Que réplicas De 500 600 Y 700 euros Y os lo digo así No lo puedo decir Más claro No lo puedo decir Más alto Me vais a bombardear En los comentarios Por haber dicho Lo de esto De Specnarbs Porque ya sabemos Como es la gente Que tiene Specnarbs O la mayoría de gente Espero que tú Que me estás viendo Este vídeo Si tienes una Specnarbs No te enfades Pero es mi opinión Gastarme 400 euros Teniendo esto Y no me lo gasto En una Specnarbs Lo siento mucho Si no hubiera tenido Este fusil Si que os puedo decir Si vais a por una Gama media Tenéis que iros A Specnarbs Porque ahora mismo Es lo único decente Que hay Las Evolutions Han embalado mucho De precio Las Lancer Tactical Se quedan más de normal Por la parte De la gama 250 euros Es raro encontrar De 300 a 400 euros Aunque alguna hay Chicos Esto O sea No lo dudéis Ya os traeré Como os digo Las pruebas de tiro Pero es una Auténtica maravilla Y sin duda alguna Sin ninguna duda Le doy En este canal Le doy El premio A esta réplica A la mejor Réplica Del 2023 0,8 julios 40 metros Es impresionante Estamos hablando De que 0,8 julios Es la potencia Que da Una pistola Una pistola Hacer 40 metros Es mucho Hacer 40 metros Os estoy diciendo De 10 bolas Acertar 6 A un cuerpo humano Es mucho Así que nada chicos Este es el R15 De Theon Arms Este video Tiene pinta de que Va a ser polémico Pero es que La verdad Me da igual Como os vuelvo a decir Muchos me acusarán Y me han acusado Muchas veces De ser fanboy De una marca No es verdad Cuando me he tenido Que retractar De cosas que he dicho Lo he hecho Me han dicho Que si me pagan O que si quiero Tener patrocinios No No Así se puede ver Que por ejemplo Hay reviews En el canal En las que he hecho Mierda A marcas Que son muy Vendidas en España Y me ha dado Absolutamente igual Haber echado Toda la mierda Que tenía que echar Pues aquí pasa lo mismo Pero al contrario Me parece que esto Es una inversión Increíble Increíble Y que es La mejor Réplica del mercado Ahora mismo Ya no sé si En cuanto a rendimiento Absoluto Porque ya sabemos Que si nos gastamos 2000 euros En una preparación De MacGyver Custom Pues posiblemente Llegaremos más lejos Pero es que son 2000 euros Frente a 300 No se puede comparar ¿Vale? Así que nada Yo Ahí lo dejo Réplica del 2023 Para mí Sin duda alguna Muchas gracias Por haber visto este vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego